Odio hacer lo que voy a hacer Pero siendo español es inevitable Era cuestión de tiempo que tuviese que ver La canción que España iba a llevar a Eurovisión Ya que tenía un canal Digo, bueno, voy a reaccionar Voy a grabarlo Y que la gente sufra conmigo Porque no he visto prácticamente nada Más que unos segundos sueltos por Twitter Alguna imagen, algún fotograma Y ya puedo adelantar, spoiler Que no me va a gustar Y creo que me va a cambiar bastante No obstante, no he escuchado la canción Voy a estar escuchándola Y viéndolo y sufriéndolo en directo Intentaré no cometer muchos delitos de odio Y a ver por dónde va esto Luego al final, cuando termine el vídeo Diré si para mí representa España en Eurovisión Y qué deberíamos llevar Los españoles y todos los países europeos A Eurovisión Seguramente no sé lo que te piensas Pero bueno, vamos a verlo La canción esta, por lo visto Se llama Zorra Y es de una tal nebulosa ¿Vale? Vamos a ver qué tal No he visto ni he escuchado Absolutamente nada A ver qué pasa Ya sé que soy la oveja negra Me hay comprimida la de piedra Ya sé que no soy quien tú quieres Entiendo que te desespere Bueno, hasta ahora lo que me está sorprendiendo es Que el público se la sabe El público se la sabe Los bailarines He visto algún fotograma en Twitter No es todo lo malo lo que hay de momento en pantalla Vamos a darle una oportunidad Vamos a darle una oportunidad Pero esta es mi naturaleza Cambiar por ti me da pereza Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle De agitar lo que siento A los cuatro vientos Si salgo sola soy la zorra Si me divierto la mozorra Si alargo y se me hace de día Soy la zorra toda mi vida Yo consigo lo que quiero Jamás es porque lo merezco Y aunque no esté comiendo el mundo No se valora ni un segundo Voy a espérame un poco Voy a espérame un poco Voy a espérame un poquito Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle A gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento No, no puedo tío Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Joder ¿Qué necesidad? ¿Hay de eso? ¿Qué necesidad tienen de poner A dos tíos Así en un escenario? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? De verdad De verdad Por favor ¿Por qué? ¿Por qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de hacer esto? De verdad Yo estoy por cortar esto aquí Falta un minuto Falta un minuto de canción Me lo voy a ver por vosotros Pero yo le metí ahora mismo Un puñetazo al ordenador Y me iba a hacer otra cosa De verdad Me iba a leer un libro De Ramiro Ledesma O algo Esto tiene que ser malo Para leer Vamos a terminarlo Hemos empezado Vamos a terminarlo Pero de verdad Este fotograma ¿Vosotros veis que esto? Empoderando Y ahora Es una zorra De puesta A las que ya no me he tomado A las que todo le da igual La pirámide Si ya tocar Soy una zorra De puesta Yo soy una mujer real Me matan los colos De la gente Diciéndolo de zorra Pero como se puede ser tan miserable De ir tú a un concierto Y decir Hacer los coros de zorra Pero como has caído tan bajo Chaval De ir tú a un concierto De mierda De este tipo Y hacer los coros Diciéndose a gilipollas Vamos a seguir Bueno esto ya está desmonetizado Eso por supuesto Así que ya puedo decir Lo que me dé la gana Qué imagen Qué imagen Una zorra de portal Una zorra de portal Algo así Tampoco vocabuliza Mucho esta señora No se entiende muy bien Cantar No se entiende muy bien La letra Yo creo que más la puesta La escena Que otra cosa Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle A gritar lo que siento De verdad es necesario Tener a este tío A este tío Restregándose la mano Por las partes nobles Tío ¿Por qué? ¿Por qué? Es obsceno Joder Esto no lo ven niños Yo creo que esto Lo ven niños Y tiene que ponerle A un tío afeminado Haciendo estos Movimientos Eróticos Algo que van a ver niños ¿Por qué humillas así A estos bailarines A estos actores? ¿Por qué les rebajas A tan semejante estado? 30 segundos Vamos a terminarlo A los cuatro vientos Estoy en un buen momento A ver Vamos a prestar atención A la canción Porque Queda en un segundo plano Con lo que se está viendo Estoy en un buen momento Raza, raza Deconstruida por dentro Deconstruida por dentro Zorra, zorra, zorra Y esa zorra Que tanto Y esa zorra Que tanto Y esa zorra Que tanto temía Se fue empoderando Y ahora Y ahora es una zorra Una zorra de postal Ya, ya está Ya se ha acabado Ya está No hay nada más ¿Pero qué ha dicho? ¿Cuál es el mensaje de esto? No ha dicho nada No ha dicho absolutamente nada Por favor ¿Pero qué ha dicho? No ha dicho nada Que soy una zorra Y ya está Eso es lo que ha dicho No hay Que me quede construido Estoy atónito ¿Qué ha dicho? No ha dicho nada ¿Qué canción es esta? ¿Qué contenido tiene? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje hay? Pero de verdad La gente ha decidido Que esto gane Independientemente De que a mí me guste El mensaje o no ¿Pero esto? Pero si la letra La ha escrito Una niña de Cinco años Con sus amigas En el patio de recreo ¿Y esto ha ganado? Ya está Ya se ha acabado Ya está Se ha acabado esto Simple Y esto ha ganado Vamos a llevar a esto Eurovisión A esto Vamos a llevar a Eurovisión No me esperaba esto Creía que el mensaje Iba a ser un poco más Subversivo O No sé Creía que iba a pasar algo No me esperaba algo tan Simple Tan No sé Estoy sin palabras Tengo que decir algo No sé qué decir ¿Qué mierda es esta? Quédate con la letra ¿Qué ha dicho la letra? No ha dicho nada Son dos tíos Afeminados Sin rastro de testosterona Humillados Ridiculizados Haciendo El mongolo En un escenario Y una señora mayor Diciendo que es una zorra Y esto Va a ir a Eurovisión Esto Va a ir A Eurovisión Compárame esto Me estoy acordando El chiquilicuatre El chiquilicuatre El mensaje del chiquilicuatre Era 20.000 veces más sofisticado Que este Pero de verdad Vamos a llevar esto Todavía no me lo creo No me lo creo Bueno No sé Si será Estoy bastante decepcionado Con la canción La verdad No se me esperaba otra cosa Pero supongo que A ver Supongo que representa Bien a España Es decir Pensándolo así Un poco Un poco calmadamente Voy a echarme un traguito de agua Porque Pensándolo un poco calmadamente Ahora que estoy asentando esto Creo que representa bien a España Porque España se ha quedado En un país De De sodomitas Y de meretrices Si vamos a llevar esta canción Por ese motivo Me parece que representa muy bien Lo que es a día de hoy España La España realmente existente Sodomitas Bujarrones Afeminados Degenerados Mujeres públicas Meretrices Etcétera Etcétera Eso Lo ha clavado Pero yo me esperaba Un poco más de Mensaje Un poco más de juego Algo que estuviese un poco mejor Cantado Sin Yo no sé cantar Pero yo veo gente Cantantes Hoy en día Que tienen una buena voz Hacen su pronunciación No ha dicho absolutamente nada Una voz totalmente lineal Soy una zorra Soy una zorra Los coros de la gente Ya está Ya está Y eso va a ir a Eurovisión Mira, te voy a decir algo Esto representa España Representa la España Decadente Degenerada En la que estamos En la que vivimos A la que nos han sometido Toda esta gentuza Que está en este plató Del Benidorm Fest Este Son unos degenerados De mierda Y no deberían tener Derecho a decidir Qué canción llevamos a Eurovisión Porque Eurovisión Amigos Lo he contado alguna vez En el canal Es un escenario Perfecto Para recuperar Las culturas autóctonas De cada país europeo La inmensa riqueza cultural Que tenemos en Europa En cada comarca En cada provincia En cada país En cada región Hay una infinidad De culturas De bailes De ritmos De vestidos De trajes Una cultura popular Unos cuentos Unas fábulas Unos refranes Inmensidad Si en España Ya tenemos una inmensidad Inabarcable Imaginaos si sumamos De Francia Alemania Polonia Italia Suiza Inglaterra Escocia Irlanda Noruega Bélgica Rusia Ucrania Rumanía Letonia Lituania Etcétera 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 Sería Eurovisión Un escenario Magnífico Para hacer Un buen Despliegue De la cultura Tradicional De aquellos lugares No estoy hablando De hacer un baile Como se llevan Haciendo Por ejemplo Aquí en España Unas jotas manchegas Yo soy manchego No hace falta Llevar unas jotas Eurovisión Pero si puedes llevar Una canción Que tenga Ciertos ritmos Tradicionales De ese país Por supuesto En la lengua De ese país No Es que actualmente Casi todas las canciones En Eurovisión Son en inglés ¿Qué riqueza lingüística Es eso? ¿Por qué en inglés? Si quiero escuchar Algo en inglés Me meto en YouTube Pero Si quiero escuchar Algo Que representa A los pueblos europeos Oye La Eurovisión Es una ocasión Perfecta Para escuchar En lituano Una canción Bella en lituano Que hable de la identidad Lituana O lo que fuese De hecho Ahora Estamos en plenas protestas De los agricultores De los ganaderos De la gente del campo ¿Por qué no llevar Una canción De Nostálgica Del campo De la vida tradicional De la De la pesadez Del trabajo en el campo De cuidar a tu ganado De las cosechas ¿Por qué no llevar algo así? ¿Por qué no llevar algo así? Con algún Bailerines Que en un momento dado Hagan Unos pasos De un baile típico De una zona rural De cualquier lugar De Francia Pongamos ¿Por qué no llevar algo así? ¿Por qué tener que llevar Algo Que se puede hacer En cualquier país Del mundo De occidente Actualmente En inglés En la mayoría de casos Y si lo hacemos en español Hacemos esta mierda Porque es que es una mierda Esta canción Es una puta mierda No hay nada Me esperaba algo más De mensaje Había visto La captura De los dos tíos Afeminados estos Haciendo el mongolo Bailes eróticos Eso lo había visto Por Twitter Pero digo Bueno Supongo que la canción Tendrá algún mensaje Tendrá Algún despliegue De voz Tendrá algo interesante Es una mierda No hace más Que decir zorra Y la gente Ha decidido eso El público Ha votado eso No solo el público Sino también Supongo Que parte De la decisión Estará En base En unos expertos En música Coreografía Etcétera Y han decidido Que esto Vaya Eurovisión En nombre de España Guau No sé Estoy Estoy No sé qué decir No sé No sé qué decir Tío Por favor ¿Sabéis qué haría yo Con esta gente? Escándalo público Escándalo público Esto es escándalo público Esto debería ser un crimen Esto está contribuyendo A degenerar A la sociedad Esto lo van a ver niños Estás corrompiendo A la juventud Indirectamente Con este tipo De escenas Esto es corrupción De menores Esto es Degeneración Putrefacción De la sociedad Esto debería ser Delito Esta gente Que está haciendo esto Y todos los que han ideado Este baile Y todos los que han decidido Que esta gente Vaya ahí A cantar una canción Zorra Eso es lo que queremos Para nuestra juventud ¿Cómo vamos a construir Un maldito país? ¿Cómo vamos a tener Un proyecto de futuro? Si Estos días La canción que va a estar Sonando en bucle En todas las radios En todos los tiktoks Va a ser Esto Esto Así va a salir Las siguientes generaciones ¿Cómo podemos construir? ¿Cómo queremos que España Sea algo Internacionalmente Con esto? Con una canción Que dice Zorra ¿Qué quieres? ¿Que las niñas ahora Sean zorras Desde pequeñas? ¿Y que los niños Sean unos afeminados Que van perdiendo aceite? Eso es lo que quieres ¿Qué clase de país Se construye así? Luego Claro Me meto en Twitter Y veo A los de siempre Que no voy a decir Cuáles son Exaltando esto Como es que es Un ataque patriarcal No solo son ellas Sino también somos nosotros Porque Porque los insultos Que nos ponen Los damos Los desconstruimos Sois imbéciles Sois imbéciles Y tenéis más cuento Que calleja Esto Es una asquerosidad Y me voy a callar Porque Como menciono Un poquito más Me llevan preso Sin palabras Sin palabras Sin palabras Sin palabras Sinceramente Me esperaba algo más A nivel de canción Y salgo asqueado Salgo asqueado De las escenas Que se han visto Pero bueno Esta es La cultura española Realmente existente Y bueno pues Espero que hayáis sufrido Conmigo Esto no está pagado Así que ya podéis Dar un buen Un buen like Porque Yo estoy perdiendo Salud con esto A mí esto me cuesta La vida En fin Puta sociedad Macho Mira Frente a ello Frente a esta escena Decadente Veo a reivindicar El mensaje De Dominique Benner Que tengo en esta taza La naturaleza Como pedestal La excelencia Como objetivo La belleza Como horizonte Algo Tres cosas Que no se han visto En esta actuación Espectáculo Sodomítico Degenerado No sé cómo Ya no sé cómo llamarle Mira Aquí lo vamos a dejar Amigos Sin más Que Dios nos pille Confesar a nosotros Y a ellos también Viva España Viva Cristo Rey Nos vemos en otra